El área de control urbano tiene inspectores permanentes acá en Piatonal, se trabaja todo el año. Bueno, como se acercan las fiestas y demás, por un pedido también de comerciantes, por el tema de competencia ilegal, el tema de mantero y 20 ilegal, venimos reforzando esos operativos y bueno, han dado, digamos, positivamente con decomisos de mercadería. En el día de ayer tuvimos un operativo, bueno, ahora de vuelta. Y bueno, los manteros, digamos, en el día de ayer sufrí amenazas hacia mi persona y hacia mi familia, amenaza de muerte que está toda sentada en la comisaría segunda. Ahora tengo que hacer una ampliación declaratoria y bueno, seguimos realizando la tarea y nos volvemos a encontrar con las mismas personas, desarrollando actividad comercial sin el permiso habilitante y bueno, queremos proceder al decomiso de la mercadería y bueno, empiezan a agredir, empiezan a seguir amenazando al personal. Hoy a la mañana, antes de salir a la oficina en calle 9 de julio 160, cuando estábamos preparándonos con el cuerpo de inspectores, se tuvo un vehículo color rojo de Gol Tren, también amenazándonos, digamos, a todo el personal de que nos iban a matar, de que nos iban a balear, de que... Bueno, eso conta todo, digamos, hay una denuncia hecha realizada que ahora vamos a hacer la ampliación y bueno, nosotros tenemos que seguir con la tarea, digamos, que es el ordenamiento del espacio público. Ellos manifestaban que tendrían permiso hasta resolver su situación, ¿esto es correcto? No, no existe, a ver, ningún ejecutivo municipal tiene la facultad de autorizar la venta ilegal en el espacio público, o sea, nadie, ningún funcionario le va a firmar un permiso. Si ellos tienen, digamos, en el cambio de gestión, el año pasado se les dio la posibilidad de que hicieran el trabajo de venda ambulante caminando hasta tanto ver la posibilidad, si se los podía reubicar en lo que es, se les llama las pulgas, en el mercado de las pulgas. Pero bueno, eso es, digamos, un trámite que ellos realizaron con otro estamento de la municipalidad, yo creo que es desarrollo social, pero nuestra competencia a la dirección de control urbano y la Secretaría Legal y Administrativa es hacer cumplir la ordenanza vigente y el ordenamiento del espacio público.